Más espacio. Sergio, un amigo de Junior, habla con su papá. Yo necesito un trabajo, papá. Sergio, tú tienes ocho años. No necesitas un trabajo. Nosotros necesitamos más dinero. Tenemos dinero, Sergio. Necesitamos más dinero para comprar una casa nueva. Esta casa es demasiado pequeña. Sergio, esta casa no es pequeña. Y necesitamos un carro nuevo. ¿Por qué? Porque es muy pequeño. Sergio. Necesitamos más espacio. ¿Más espacio? Necesitamos espacio para el bebé, papá. ¿Qué bebé? El nuevo bebé de mamá. ¿Mamá, un bebé? ¿Estás bien, papá? Necesitamos una casa nueva y un carro nuevo. Y sí, necesitamos mucho más espacio. Ocho. Nosotros. Necesito. Tapa. Un. 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 Un.